Continuamos en voluntarios, en Televisión Linares. Le hemos dicho adiós a Estel Pulpillo, profesora y antiguo alumna del colegio, agradeciendo, lógicamente, su colaboración en el programa y le damos la buena noche a Luisa María Suárez. Luisa, bienvenida. Hola, muchas gracias. De Linares, pero vive en Guarrumá y viene todos los días aquí, bueno, todos los días que tenéis ensayos. Todos los días que tenemos ensayos, sí. ¿Y son cuántos? Pues tres o cuatro los que se presenten. Hemos tenido hoy, mañana también, porque cuando ya estamos muy cerca de hacer la obrita, pues ya tenemos que venir más a menudo. Y ahora hay que venir a Guarrumá, estamos cerquitas, sí, pero hay que venir todos los días y volver. Bueno, Loli, nace la asociación. ¿Con qué idea? Pues resulta que con el 75 aniversario que se hizo, fue entonces una religiosa que fue la madre superiora que teníamos antes, que era la madre María Luisa, y juntamente con la madre encarnación peregrí, que había sido general de la congregación, pues resulta que pensaron en hacer una asociación. Y entonces, pues, no sé, porque estábamos nosotros allí, no sé, que nos cogieron y nos lo propusieron. Y entonces dijimos, pues venga, vale, pues vamos a hacer la asociación. Y de allí salió, en un despachico que teníamos, que tenía la madre encarnación, pues salió la asociación y ya, pues, después, porque en el 75 aniversario, eso fue, que fuimos y entonces, por donde iban por Linares, pues íbamos, esa está en el colegio de la presentación, esa está en el colegio de la presentación, le cogíamos las direcciones, y pues esta, y esta sí, pero personas que a lo mejor, vamos, que hacían mucho tiempo, pero las caras no sonaban. No, ¿tú estás en el colegio de la presentación? Sí, sí. Ah, pues mírame, que vamos a hacer esto, dame tu dirección. Y de ahí ya partió. Fichaje al trote. Sí, sí, sí. Fichaje al trote. Sí, 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 así fue. ¿Y con qué idea? Pues por eso, por tener una asociación, de juntarnos. De antiguas alumnas. De antiguas alumnas, porque teníamos esa necesidad de eso, y ha funcionado bien. Oye, local está en ahí, me imagino. Estamos en el colegio. Está ahí en el colegio, lógicamente, no tenéis problema de local. Pero, ¿cómo funcionáis económicamente para el resto de actividades que tenéis? Bueno, pues nosotros, cuando surge alguna cosa, pues lo solucionamos nosotras. Aportando. Nuestras cuotas. Nuestras cuotas. Vamos, que decimos, bueno, pues hay que dar tanto, podamos, y ya está. ¿Tanto vale? Entre tantas, a tanto tocamos. Sí, así se hace. Así se hace. O sea, os cuesta el dinero. Sí, pero a nosotros. Bueno, mucho me imagino, pero... No, a lo mejor yo que sí. Pues sacamos a lo mejor de... ¿Qué sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Puedes ponerlo de otro bolsillo? Sí. Hacemos la tómbola, pero de la tómbola lo que sacamos de la tómbola es para ayudar a la gente que lo necesita. Antes que era una tómbola, pero ahora es un rastrillo solidario. Entonces, hacemos eso, cogemos el dinero y antes lo mandábamos a San Félix, a Venezuela. Estamos a los colegios que van las misioneras allí, entonces... Y un comedor para los niños de allí. Y así, pues vamos haciendo eso, una aportan muñecos, otra aportan esto, y así vamos. Así vais tirando. Maricane, ¿qué le falta a la asociación? ¿O qué le sobra? Sobrarles, creo que no le sobra nada. Faltarles le falta mucho porque somos muy pocas. En el sentido de que las que están muy mayores ya no pueden. Es tontería porque no pueden. De la época nuestra, pues las que podemos, porque claro, está el tema de ahora, el modernismo de los abuelos es el segundo trabajo, nunca te jubilas porque te tienes que quedar con los nietos. No es mi caso, pero vamos, hablo en general. Hoy me toca con mis nietos, mañana tengo que llevar, recoger a mis nietos. Y entonces, claro, es exacto. Tengo que llevar a la vacuna. Entonces, para que el matrimonio trabaje, los abuelos, hablo en plural, pues tienen que estar ahí al pie del canyodín, digamos. Y entonces, claro, pues como todo cambia, pues esto también ha cambiado. Ahí estamos a viñón fijo, primero porque nos gusta, nos sentimos a gusto en el colegio, nos ponen toda clase de facilidades, no tenemos problema ninguno, local, teatro, es que le voy a decir yo, montones de cosas. Ahora se hace, porque ahora hace, nosotros hace 23 años que se fundó la asociación. El día del Año María, el colegio lo celebra en una fecha y nosotros cooperamos con ella en la procesión, en el rosario, en todo lo que es que se vincule a lo que es en general el colegio. Pero luego aparte, nosotros el 24, que ya lo digo en general para que lo escuche, que sea antigua luna y va a la televisión, el día 24 tenemos, pues las actividades, digamos, de nuestra asociación, que es la misa, después de la misa, los coloquios, de que nos vemos, de que vienen de Madrid, de Pamplona, de muchísimos solares. Hoy que bien te veo. Y entonces, pues nos damos un abrazo. este año es el 24, porque siempre, nosotros dejamos que se celebre el día 21, caiga miércoles, caiga... 24 de noviembre. Pero es este año, porque ha caído a mediados de semana y entonces nosotros siempre cogemos el siguiente sábado para que la gente que esté fuera pueda venir. Sí, claro. Este año es el 24, por eso, porque el día niña María... Sí, que no son fechas fijas. ¿Cuándo es jueves, no? Son fechas que se pueden carterar, claro, porque nosotros vamos por detrás de cuando se celebra el día de la niña María, que eso es, bueno, eso es ya para todos. Ya me lo habéis dicho varias veces y ahora después os lo voy a preguntar, lo de la niña María. pero antes quiero hablar con Luisa. Una de las actividades que tenéis es el teatro. Sí, desde que empezamos, porque dijeron, bueno, ¿quién va a estar, quién quiere estar en cultura, aquí en la asociación? Al principio, y dije, ah, pues yo puedo estar si queréis, porque yo ya tenía grupo de teatro allí, en Guarromá, y entonces, pues yo me ofrecí, y dije, pues si queréis y queréis hacer teatro y os gusta, yo os puedo decir algo sobre él. Pero perdona, se hace el teatro porque cuando viene la antigua alumna de fuera, o la de aquí, para hacerle un poquito más agradable el estar con todas, pues entonces se hace eso para que ellas también tengan, se diviertan un poquillo y tengan alguna actividad que ven, pero eso ya se hacía cuando nosotros estábamos estudiando en el colegio, porque aunque no venga a cuento, os lo voy a decir, una anécdota de que hacíamos un pequeño teatro que colaboraba varios cursos, cada curso, cada profesor presentaba una cierta cosa, cada uno cantaba, el otro dependiendo, y me acuerdo que un año nosotros pues hicimos una pequeña obra, una representación que se llamaba mi tía era sorda, y era, a mí me tocó con una compañera y yo hacía de monja, efectivamente, como estaban las monjas, pues yo aproximadamente de la medida de la, de la mía, la profesora, le dije, yo necesito un hábito, yo no voy a salir así de cualquier manera, me dejaron un hábito tal cual, y yo me parece que me voy a poner la foto porque aquello fue un puntazo, pero no le dimos tanta importancia como realmente tuvo después, me vestí de monja y yo dije, madre mía, ¿qué hago yo tanta hora aquí vestida de monja hasta que salgamos? Pues yo me puse la puerta del colegio, que la puerta del colegio era un portón grande, cara de la cochera, pero entonces era un portón grande, a recibir a los padres que venían el día de la niña María para celebrarlo, y yo, pues me empecé yo a saludar a todo el mundo como si yo fuera una monja, ¡ay, qué monja! decían, ¡qué joven! Usted está... No, no, yo es que vengo de por ahí, yo es que he estado haciendo las Américas, pero yo he sido muy teatrera toda la vida, tú haciendo teatro, yo haciendo teatro desde el principio, y vamos a todo el mundo, ¡ay, pues qué joven! Hay que ver qué alegría que esto es lo todo, ¡ay, sí, sí! Yo recibiendo a todo el mundo, claro, cuando llegó la hora que nos tocó a nosotros representar la obra y yo salí en el escenario, aquello imagínate la que se montó, Julio, pues claro, todo el mundo, pero bueno, una monja salí en el escenario, que no, que es una alumna, que es de tal curso, cual curso. Y entonces fue cuando te tiraron los temates. No, no, pero luego todo el mundo felicitándonos y hay que ver que graciosa que he dado y que anécdota, dije, pues no, yo no lo pensé, nomás que dije, todo el día yo con esto puesto, que no, que no, que yo me pongo a recibir allí a toda el personal y a la familia, o sea, esas anécdotas que no han pasado, que no han sucedido y que la verdad luego con el tiempo cuando ves las fotos dices, madre mía. Lo que he sido capaz de hacer. Ella es nuestra directora de teatro y yo no. ya, pero ellas también ayudan, yo sola, no, yo soy un poquillo el punto que la voy llevando. Sí, eso sí. ¿Eras muy exigente? Sí, he sido exigente, pero muchas veces no hacen mucho caso, la verdad. Ay, Dios mío. Entonces hemos hecho pues de muchísimos autores porque date cuenta que estamos haciendo pues desde el año, desde hace 24 años, en realidad, es que al año siguiente de formarse la asociación, pues ya al año siguiente ya empezamos a hacer teatro, bueno, empezamos con las obras del Orca, con las obras completas del Orca. Entonces escogí de toda la obra completa del Orca, poesía, el romancero gitano, fragmentos de teatro, los cantares, los cantares populares y aquello quedó precioso, le gustó, pero participó muchísima gente porque íbamos también mucha más gente que ahora estamos, ahora estamos bastante menos. Entonces, y aquel año pues le gustó todo mucho a la gente, teníamos nuestra música con la guitarra para los cantares populares, en fin, yo creo que aquello quedó precioso, muy bonito porque era muy variado y ya luego, ya otro año ya fue otra obra de teatro, hemos hecho de Arniches, hemos hecho de Cervantes, de Lope de Rueda, de Lope de Rueda, las aceitunas que ya se habían hecho antes y las volvimos a hacer, hemos hecho... La hermana Álvarez Quintero. De los Quinteros hemos hecho muchas cosas, muchas cosas, también hemos hecho de José Sedena que es un autor un poco más nuevo, vamos, más de ahora, este año vamos a hacer uno de Raimundo Francés, que es también una obra así más actual y muy graciosilla, pero ya vamos escogiendo obras de teatro más flojitas, más cortitas, porque cada vez hay menos gente, estamos más cortas y entonces pues hay que ir y tenemos mucho que hacer y nos deja un poquito a última hora. nos vamos adaptando a las que estamos, ¿no? Entonces, este año es bastante corta, pero entonces vamos a añadir una poesía que tenemos una antigua alumna que es mayor, mayor, mayor que nosotros, pero tiene un memorión que da gusto y entonces va a decir una poesía ella antes y para arropar un poco exacto, exacto, para que porque me gusta recordar a las personas, a toda la antigua alumna que ya no están con nosotros, había otra antigua alumna que también decía unas poesías preciosas que tú la conocerías también, que era Elvira Carrillo y ya no está con nosotros, también teníamos a Marilu Castillo Marilu Castillo que eso era, que era también que y esas ya no están con nosotros, bastantes hay que ya no están con nosotros y que las recordamos y que las queremos y las querremos siempre porque han sido muy buenas personas y muy buena gente. Nos ponemos que ir algún día, todavía no, el programa todavía no está, pero de la tierra... No, yo prisa no tengo, ¿eh? No, no, prisa no tenemos ninguno. Yo hablo por ti. Prisa no tenemos ninguno. Yo, mi madre que se murió con 102 años, no quería morirse. Vaya, vaya. Le daba terror pensar que le hablara algo de la muerte y no se quería morir, que al final se murió como es natural, lógico. ¿Qué estáis preparando? Una cortita, ¿de quién me has dicho? De Remondo Francés. De Remondo Francés. Y la poesía que va a decir nuestra amiga Dios guarda a usted caballero y ya está, un poquito así andaluza y la dice muy graciosa y bueno, yo creo que... No, y que tiene un memorión, tiene un memorión que eso es. Bueno, oye, ¿y vuestras parejas qué piensan de este tingla una lucha espalda tía? Porque si ya empezamos otra vez con el teatro, hijo mío. Sí, sí. Pues no, si es que sí. Yo creo que eso ya lo tienen asumido porque eso son tantos años ya, ya lo tienen asumido. Están acostumbrados. Están acostumbrados. Están acostumbrados. Están acostumbrados. No, incluso no. Bueno, yo que traigo montones de cosas de casa, en el coche, lo llevo, traigo, un montón de cosas, pues está muy asumido porque a mí me ayudan todos. O sea que, muy bien. Lo que pasa es que cuando ya empiezo a venir muchos días, ya empezamos con el teatro, ya empezamos. Bueno, pues ya está, no hay más remedio. Si me he comprometido, hay que hacerlo y ya está. Pero bien, muy bien. Oye, eso de la niña María que ya lo habéis dicho varias veces y yo no sé qué es lo de la niña María. Perdonadme. La niña María es que nosotros, nuestra patrona, nuestra referente, es la Virgen María pero siendo niña, siendo niña. Entonces, es cuando presentaron a María, cuando la presentaron en el templo a Dios. Y entonces, es lo que, nosotros es la niña María, aunque el colegio se llama la presentación con creación de la presentación de la niña María, pero nosotros es la niña María y nosotros, nuestra insignia, nuestra es la niña María, siendo niña, subiendo unos escalones a ofrecerse a Dios. Y esa es nuestra niña María, ahí es la niña María. Y ahí es cuando lo celebráis bien. Sí, la presentación. Que es el día 21. Es el día 21 de noviembre. Espíritu cristiano. Oye, ¿qué os parece el Papa este nuevo? Muy bueno. Muy bueno. Yo, de luego, las cosas que dice, yo te he enganchado. Es mucho, mucho. Si le hiciéramos caso, ¿cómo iría esto? ¿Iría mejor? Mucho mejor. Mucho mejor. Porque es muy humano. Es muy humano. Muchísimo mejor. Muy humano. Y eso va directo a los problemas que tiene la juventud. Digámoslo todo, globalmente todo, pero no solo la juventud, las separaciones, las personas mayores, el desapego que hay hoy en día en la gente mayor. Es muy humano dar al día, a la sociedad que hay ahora y al mundo que estamos ahora. Muy sencillo. O sea que él asume todo lo que... No, que te haga ahora y no te deja vacío. a mí me gusta mucho. Parece que pisa el suelo ese. Sí, sí. Porque algunas veces a otros ha visto que a lo mejor la he entendido o no la he entendido. Pero a este sí se le entiende estupendamente. Sí, sí, perfectamente. Se le entiende estupendamente. El que no quiere entenderlo porque no quiere entenderlo. Claro. Bueno, ¿hasta cuándo digo? Mientras el cuerpo aguante, ¿no? ¿de la asociación? Claro. Sí, claro. Te digo que hay muchas que ya no están. Así que fíjate tú. Pues lo que te quiero decir que fue igual. Hasta que... Y otras porque son mayores, porque tienen que cuidar de los maridos. Pero ¿estáis haciendo nuevos fichajes o...? Eso intentamos. Sí, intentamos. Eso intentamos, Julio. Lo que pasa que la juventud cree que nosotros ya somos muy mayores. Y ahora nos dicen las antiguas, antiguas viejas. Y no quieren venir. Y entonces no quieren así mucho. Pero dentro de nuestra asociación hay gente joven. Hay gente joven como está Lula, como está Pati, como está Sobrina. Sí, tú. Sobrina. Ya son generaciones más jóvenes. O sea que son generaciones más jóvenes. Y nosotros nos adaptamos a lo mismo, a las jóvenes, a las mayores, a las más... Nos adaptamos a todos. Loli, de esto sí me acuerdo quién lo dijo, Miguel Río. Los viejos roqueros nunca mueren. Claro que no. Los viejos roqueros nunca mueren. Además nosotros tenemos el espíritu joven. Claro. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Porque hay muchas jóvenes que... Que el espíritu lo tienen de aquella manera. De aquella manera. Pero nosotros tenemos el corazón alegre. Mira, ahí está. Ahí están ellas. Mira, te queremos hablar también, si te parece bien, de un año volviendo al tema del teatro. Hicimos una obra de teatro escrita por todas nosotras, por todas nuestras experiencias en el colegio. Entonces, es graciosísima, no te puedes ni imaginar. Bueno, ella decía una cosa, yo decía otra. Era una clase. Era de las clases que habíamos vivido. Entonces, cada una, lo que más gracioso le había pasado, entonces, cada una escribió lo suyo. Yo y yo todo luego lo puse, lo recopilamos y lo pusimos. Y nuestra amiga y compañera Marilu, que ya no está con la monja. Hizo de monja, hizo de la profesora la monja, bueno, señalándonos en el mapa. En el mapa, el mapa antiguo de entonces. Fue una obra preciosa. Pusimos todos nuestros bancos, todas nuestras cosas. Y hay otros años que hemos ido a otros sitios. Una vez fuimos a Guadí, a representar también una obra. Sí, también representamos allí en el colegio. Sí, sí. Hombre, encima había ganito. Sí, Bueno, 100 años. Esperemos estar cuando se celebre. Esperemos recogerlo y esperemos que ustedes lo vean porque sigan viendo Televisión Linares. Nuestro agradecimiento a Estad Pulpillo, a Loli, Y que le abrazamos a todos los que lleguen pues los tuvimos con los brazos abiertos. A Luisa María Suárez y a Maricarmen. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Una semana más. En siete días volvemos. Un nuevo programa de Voluntarios. Otro tema. Salud y suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!